Sinónimo de éxito, Juegos Deportivos Panamericanos, Guadalajara 2011, con más medallas argentinas. Obviamente, destacar lo que fue la actuación traducida en oro de María Liz García, Verónica Estel, que se sintieron felices, satisfechas, por sobre todas las cosas orgullosas, lo fueron por la medalla de oro obtenida. En pelota de goma, Trinquete, no fueron menos. Tenemos Fernando Elgueta, Javier Nicosia, que habían conseguido una gran victoria también. Nos vemos en acción, 12-11, 12-8, en la final de pelota de goma frontón, 30 metros, frente a la dupla local, a los mexicanos. Gran actuación también, entonces, de la pelota vasca, que es la actividad en este caso. Vamos a hablar del patín en este recorrido que tiene que ver con los Juegos Deportivos Panamericanos. Más obtenciones, también el básquetbol, que ocupa su lugar. No queríamos dejar de destacar la presencia de Elizabeth Soler en la prueba de programa libre, que se subió a lo más alto del podio. Esto es en patín, ya lo vamos a estar destacando. Mientras tanto, el básquetbol y su gran victoria sobre Puerto Rico, 79-78, en el partido de la segunda fecha del Grupo A. La continuidad tiene que ver con las Leonas, que van por el oro, sin ninguna duda. Estarán enfrentando en la finalísima Estados Unidos, luego de lo que fueron sus victorias contundentes. Lo recordamos 4-0 ante Chile. Con esa continuidad, con el andar exitoso de las Leonas, le hace el Champion Trophy, Juegos Deportivos Panamericanos, buscando otra vez el oro. Las dirigidas por el Chapa Retegui. Claro, oro, platas, bronces. Lo que tiene que ver con el éxito y la cosecha de los argentinos. Estamos en otra demostración de compromiso desde su actividad y con la camiseta. Y vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver, claro, está con el fútbol y la selección que va a definir justamente ante la selección local, ante México, allí en Guadalajara, buscando el oro. Claro, ese es el objetivo. Está en la finalísima como mínimo. Tanto las Leonas como el fútbol estarán en la definición por el oro, con lo cual es muy meritorio. Y lo dicho entonces, tiempo de destacar a Ezequiel Capellano, que había obtenido la plata en mil metros. Melissa Bonet, la de bronce, en la misma prueba. Allí, coronación para los argentinos del patín. Una medalla más, en este caso dos más, para hombres y mujeres. 19, la cosecha de medallas. Todo un éxito, un nuevo éxito, superando incluso lo que decíamos a lo largo de la semana, ¿no es cierto? Lo que es la participación de Santo Domingo 2003 y obviamente la de Río de Janeiro 2007. Allí la continuidad entonces con el voley. Todo el deporte, lo que son los panamericanos, en el reflejo de Visión 7 y toda la actualidad.